¡Lo destruiré! La espada se transformó en un poderoso colmillo. Con que un colmillo es verdad, mi papá me dejó una de las armas más poderosas. Pero, ¿qué me dices, Eshomaru? Ahora que estamos peleando por este tesoro y comparamos nuestro tamaño con el de nuestro padre, aún somos demasiado pequeños. ¿Puedes darte cuenta? Hemos estado peleando dentro de su estómago y arriba de su cuerpo. Eso significa que aún nos falta mucho para llegar al nivel de nuestro padre. Si no mal recuerdo, mi padre jamás me demostró su afecto, pero al saber que ocultó este tesoro, en una perla que hay en mi ojo derecho, no pienso entregar esta poderosa espada a nadie más. ¡Y no me importa que se trate de mi hermano! ¡Vamos, bonito! ¡Espérenme! ¡No me dejes solito con estos! ¡Inuyasha! ¡Inuyasha, ¿te encuentras bien? En verdad te lo agradezco mucho, padre. Me has dejado un arma que es sumamente poderosa. ¡Qué astuto es usted, amo! Siempre creí que saldría victorioso de esta impresionante pelea. ¡Espere, por favor, vea eso! ¡Estaba preparando todo para el regreso! ¡En ningún momento pensé en escapar! ¡Por fin comprendió! ¿Entonces no pensabas en escaparte, mi hogar? ¡Ay, bueno! Al ver que es sincero, no puedo ocultarle la verdad. ¡Le ruego que me disculpe! Al ver los poderes de su hermano, pensé que tenía pocas posibilidades de ganarle. ¡Y busqué la manera de escapar! ¡No sabe lo apenado que me siento al haberlo abandonado! ¡Justo cuando necesitaba más de mi apoyo, mi buen señor! ¡Mi hogar! ¿Qué pasa? ¡No! Lo bueno es que esto tuvo un final feliz. ¿Te encuentras bien, Inuyasha? Sí, la perla solo regresó a mi ojo. En esta tumba ya no hay tesoro ni nada que valga la pena. Creo que mi padre conseguirá el descanso eterno. Sin embargo, lo que quisiera saber es por qué Ahome pudo sacar el colmillo de acero. Bueno, esa es una demostración más de que encierras un misterioso poder. Creo que Ahome pudo sacar la espada porque es un ser humano. Y según cuenta la historia, el que creó esa espada fue para proteger a la madre de Inuyasha, que también era humana. Es una espada que solo puede ser usada por aquellos que sienten el deseo de proteger y que le tienen amor a los humanos. ¡Cierra la boca! ¡Lo que quiero decir es que yo te voy a proteger! Ya entiendo. Por eso en ese instante la espada reaccionó. La espada de acero está palpitando. El joven Seshumaru no podía usarla ya que no sentía algo de cariño hacia los humanos. Al contrario, quería usarla para su destrucción. ¡Qué relato tan más extraño! Inuyasha cree que su punto más vulnerable es ser mitad hombre, mitad bestia. Por esa razón él no quería comentar nada al respecto sobre su madre. Sin embargo, Inuyasha necesita de ese corazón semejante al de nosotros. Probablemente eso era lo que quería transmitirle a su padre. Tal vez el sucesor de su padre sea Inuyasha y no su cruel hermano Seshumaru. ¡No! ¿Pero qué diablos pasó? Volvió a ser la espada vieja de la tumba. ¡Inuyasha! ¿Quieres que te diga cómo se usa el colmillo de acero? ¿Qué dices? ¿Acaso sabes cómo? ¿Sabías que a partir de ahora podrás protegerme con la ayuda de esa espada? ¿Qué tantas tonterías estás diciendo? ¿Estás bien de la cabecita, Ome? ¡Pero tú me dijiste que me protegerías toda la vida! ¡Claro que no! ¡Yo jamás dije eso! Escúchame, algún día me convertiré en un monstruo. Quiero decir, en uno de los más grandes y legendarios. Y con esta espada reuniré los fragmentos de la perla en menos de lo que imaginas. Así que no me va a quedar tiempo para protegerte. Olvídate de todo eso, ¿quieres? ¿Y qué estás haciendo? ¡Abajo! Creí que se trataba de un buen muchacho, pero veo que no. ¡Qué tonta soy! ¡Aome, me las pagarás! ¿Por qué siempre haces esto? ¡Oye, espera! ¡Muéstrame cómo se usa esta espada! ¡Ahora! Quise mostrarme ante ti como alguien de duro corazón. El tiempo pasó, me arrepentí. Ahora pediré tu perdón Mi indecisión causó el gran error Me dominó el temor Hoy me descubrí y ves ante ti lo que hay en mí Ven, quiero saber que eres realidad Dame felicidad Que hay en ti al reír, que hay en ti al llorar No quiero descubrir por qué esperar Siempre te mire entregar mi vida Hoy ya no es así, me decidí Y nada habrá que me lo impida Quiero que mi corazón lo goce Un sentimiento al desconocer El de amar sin freno entregándose 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 De omega Le unión ¡Zan labiramiento! El de amar sin freno entregándose